Ahorita la capitana por favor, reúnense de capitana allá, reúnense de capitana aquí con su equipo Vamos a mandar uno contra uno Uno contra uno Vamos a hacer lo mismo que el día que yo le voy a escuchar el nombre para que no haya trampa Con tu equipo papá, con tu equipo Vos te vas a unir Pero hola, pero si vas a querer ¿Qué dijo? Pero es que este es muy serio, lo vamos a tener que bañar Mira pues, si entra tenemos que bañar Ah, no, es que ahorita solo arroz, ya lo vamos a poner, solo arroz frito normal Arroz, no, como sea Este, ah Vaya, este, ¿quién fue el último que eligió? Ah, pero no me importa aquí ¿Quién fue la última capitana que eligió? ¿Qué fue la última capitana que eligió? La última que eligió fue la Angie Vale, y entre Joel y la Daisy Este, Joel Joel va con este equipo, Daisy va con aquel Sí Se hace diez cada equipo Va, ya vamos a ver Ah, el gozabe Sí, que se ha puesto por la nariz Va, ya eligieron nombres Ah, chistín 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 Nadie puede tocar No, dejen la que se concentre Ustedes solo toquen Y ella dejen la que se concentre Una foto Este, esto todavía se puede abrir un poquito Hágale poquito de presión Para que abra un poquito Porque está muy, muy cerradita Y lo quiebro No, es que abre un poquito más Tiene que ser el mismo La misma abertura que trae acá Pero No, ahí lo va a nivelar Porque no está bien puesto La venda Tendeme la cámara Sí, porque si lo quiebra Una pieza de ahí Tandé la culpa Se ha quebrado Si lo quiebra Que va a tener Pero no, pero no Si se fuera a quebrar No, viejo Se va a acabar el juego Que está Mi impresión Yo sí, así me sigo Es que ahí se dobló Por hace tiempo Ahí parece que Se dobló por la Por el empaque ¿Y si lo calentamos? Ya, ya, ya Ya estuvo, ya estuvo Ahí poco a poco Conforme se vaya a usar Así me hacía el semáforo Ay, no, oye Díganme Si yo iba así Todo tranquilo Y ya me Tiene que se me movía todo Así, así, así Calma, no le hagas así Que me pone más nervioso Solo para que vea No, es que esto es fácil Eh, fácil ¿Ves? 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 Solo una puesta Y lo votó Fácil Es que no tiene Es que no tiene Es que esto es No es de seriedad Ahora sí Mona contra La chistina Ok Piedra Papel O tijera Sugar Deja esto todo El ventilador encendido Papa Es que yo no lo he apagado Es que yo no lo he apagado Pues Es que es este Es el que está Piedra Papel O tijera Ya Ay Que comience ella Pa' que hice caballero Es así Es así ¿Verdad? Sí Que los cuadraditos Queden viendo Vamos Eli Tú puedes Mi amor No 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 cuenta Porque no queda La torre Dele Que la torre Es lo que vale Así Tiene que quedar No hay que ponerlo bien Es que no No hay otro 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 Ah ese le salió Es lo mismo Es que Se va a caer Es que ahí es por la gravedad Se va a caer Ponele en una esquina Ajá Ponele en una esquina Se va a caer No pero para el otro lado Es una esquina Ahí estaba Ve ahí estaba No es que Es que por el peso Siempre Sí Por el peso Es muy alto Se va a caer Se va a caer Se va a caer No Es así No pero si no se puede Porque alguno va a salir Obvio Ah Vos ves si que has visto videos Se puede decir que es cruzado Para que no Solo es así La misma línea Pero mire Y si Va entonces Dejémoslo porque Para iniciar No se puede Pero mire Y si así Nosotros hacemos Que se valga Porque Como por ejemplo Esta La pusieron así Y quedaba de lado Pues sí Pero porque ya la posición Ven así Pero ahí se vuelve Más complicado Porque podemos poner Encima de esas También Va Dejalo que salga un poquito ¿Quién usó esto? ¿Quién es el gordomero? Casaso Ah Pues sí Este sí va Este sí va Va Entonces otra Sí Saca otra Saca otra Esta Mira cómo comienza Amigada Hijo No pero mire Este es la misma Que no se puede No Oiga Que falla la vista Payajo El que ha jugado Tetris El es más fácil ¿Y qué es Tetris? Yo no que jugo eso Una L y una L Es Tetris De la casa El diablo Te tiembla Es tu pulso Eso Reversa Reversa Tiene suerte Más dos Te tiro Ah no No es uno Por dos Dio la mecán Quiero ver Daya Está bonito Te vamos a tirarte Te voy a poner Primero te voy a poner Una de estas Estas es venchivas Una T Vamos a ver Ay 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 Qué azocazón Pero si el abono No es lunes Todavía Ay no Ay no Tráigame papel higiénico Porfa Esperate Que estoy Estoy viendo Estoy viendo Cómo podría Puro champiño Ay Puro champiño Ay Vamos a matar otra Otra Me falta una más Es cierto Ay Siento la vida Ave María Purísima Sin pecado concebido Ay Ay Voy a dar contrapeso No voy a elegir otra vez cambio Cuatro Cuatro Otro cuadro Igual que Contrapeso 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 Mmm 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 **** Pasa pasa Se deskitó mona Hágale con otra P Esta no sé La T La T de Tetris La T de Tetris Esa, esa cabal Dejen que ella escoja porque no deja que... Igual que la otra, la orilla Vamos a ella Así ella Así cabal Pero usted decide mona, usted decide La decisión es tuya mi amor Ay, 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 ay La puede poner en la punta también Ajá, ajá, ajá Dale, dale, sí puede Sí, puede ayudar Tú eres con la tuya Eso No sale del equipo contrario No sale del equipo contrario No, vecho Mira dónde llevamos a Buda, ¿qué? Se me salió No, también el bichito está aplaudiendo Y le pones ¡Eso, mona! ¡Qué puesta, qué puesta! Qué bonita la metió Ay, no, ay, no Dale, dale, dale Dale, dale, dale A otro paso, por favor Es que la mona es experta en meterse, va, mona No, tío, tío, tío No está difícil No está difícil, tío, tío No está tan difícil No, ahorita está fácil Ahorita llevan buena torre armada A esa ya pone complicadita Para el otro Esperate que agarraste como tres Solo una E Ah, va, una L Una L Esta está tan difícil Esta está tan difícil No, ay, tío No, ay, tío No, ay, tío Pero ahí ya no hay donde poner Ahorita la papa 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 Sí, sirvame la cucharada Es que ella, ella sería inteligente Ahorita yo cerrando los pasos Sí, ahí puede colocar Ahorita la papa No sale No sale No sale No sale Específico Vaya A tocar 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 Mire, eso era lo que yo le decía Si lo poníamos así como este largo En horizontal Porque esto que sobra No, payaso No, no, no Es que la torre Más difícil Hasta ponerlo aquí así Sí, pero es que la torre iba así En plan No, no me acuerdo Vaya, no me acuerdo Yo creo que no Es que yo creo que es así Si puede Es que cada pieza Lleva su Su rola ahí No tiene que ser Las piezas Así como esa Yo no me acuerdo Como esta Si puede poner Para hacer el contrapeso Le puede poner Para el otro lado Si hubo un video No te querés Bócalo De que te vas No venía En la cajita Reglas Reglas Pero así Parten Reglas no venía Detra Tower Detra Tower No, no le hagan Cajo el chistín ¿Qué hizo en la caja? Esa ahí No, abajo Vea si vienen Reglas por ahí Abajo Es que está en inglés Dale, dale, dale Si aquí sigue Ay, tenés miedo Ay, tenés miedo Ay, tenés miedo ¿Qué es eso, vos? Puta la base En la caja ¿Cómo la llevamos? Sí, puede Como que no va a poder Dale, si está Si está A cabal Sáquenla Ay, 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 ay Y Ahora sí, Mona Te la hicieron Chistín La suerte La sal no está con vos Toma, chango Toma Bye